Y ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Viene la playa a mi un lado, y que hay vallica esperado Quiero ver, soy yo, soy yo, soy yo Viene la playa a mi un lado, y que hay vallica esperado O-O-O-O-I-O-I